Acá tenemos otro ejercicio donde también esto es un proyector vamos a resolverlo, verificarlo y vamos a interpretarlo geométricamente, a ver qué significa eso bueno, esta es la transformación de R2 en R2 así que la representación va a ser bastante sencilla lo primero que vamos a hacer es aplicar la definición que nos dieron o sea, es un proyector si la composición P compuesta en P es igual a P así que voy a aplicar eso, vamos a ver P de X1, X2 es igual a 2X1 menos 2X2, punto y coma X1 menos X2 ahora a eso le vuelvo a aplicar, lo voy a componer esto dentro de P nuevamente o sea que esto va a ser mi X1 y esto mi X2 P de P de X1, X2 es igual a P de 2X1 menos 2X2, X1 menos X2 ¿y esto qué es? y hay que aplicar con estas componentes esta fórmula volver a poner lo mismo ahí adentro o sea que esto es dos veces el X1 este esto, todo esto o sea, 2 por 2X1 menos 2X2 menos dos veces la primer componente perdón, menos dos veces la primer componente que es todo esto que es todo esto o sea, menos dos por 2X1 no, perdón, menos dos veces la segunda componente sin este dos ¿ve que es muy fácil marearse? punto y coma ahora voy con esto esto es la primer componente perdón, voy a mirar acá es me guío por esta fórmula la primer componente de esta menos la primer componente de esta menos la segunda componente de esta o sea todo esto 2X1 menos 2X2 menos la segunda componente X1 menos X2 es muy fácil confundirse podríamos haber cambiado las letras llamar a esto Y1 Y2 y aplicarle P a eso pero tienen que acostumbrarse también a esto vamos a ver si nos queda la misma expresión 2 por 2X1 4 menos 2X1 me queda 2X1 2 por menos 2X2 menos 4X2 menos por menos más 2X2 me queda 2X2 se va apareciendo y ahora me queda acá 2X1 menos 1 me quedo me quedo X1 menos 2X2 menos 1 menos X2 coincide esto con esto son iguales entonces la composición P compuesta en P coincide con P ¿si? bueno ahora y con matrices y 3 veces más fácil que esto 10 veces más fácil fíjense cuál es la matriz P de 1, 0 P de 0, 1 P de 1, 0 me queda 2 0, 1 y 0 y P de 0, 1 es menos 2 menos 1 será A cuadrado igual a o sea A por A igual a si es así la composición es igual a la transformación original bueno vamos a hacer 2, 1 menos 2 menos 1 por 2, 1 menos 2 primera fila por primera columna 2 por 2 4 menos 2 2 esta fila por esta columna menos 4 más 2 menos 2 esta fila por esta es 2 menos 1 1 esta fila por esta última columna es menos 2 más 1 menos 1 ahí está también nos dio ¿si? muy bien vamos a hacer ahora un análisis una interpretación geométrica de esto lo primero que voy a buscar yo es el núcleo el núcleo de P el núcleo de P es lo que transformado me da 0 acá y 0 acá o sea que tanto esta ecuación como esta ecuación me tienen que dar 2x1 menos 2x2 igual a 0 y x1 menos x2 igual a 0 son la misma ecuación o sea que x1 es igual a x2 esa sería la ecuación del núcleo si quiero buscar el generador del núcleo sustituyo acá x2 por x1 y me queda así esto es x1 por 1 1 o sea que el núcleo de P está generado por 1 y es una recta es la recta x igual a y llamémoslo así es esta recta a 45 grados para allá y para acá esto es el núcleo de P cualquier punto sobre el núcleo va a ser proyectado transformado en el origen por lo que habíamos planteado acá y aclaro que esto no me lo pide deje así yo yo estoy aprovechando para hacerlo a ver y la imagen si yo analizo la imagen para la imagen voy a analizar la matriz y ver cuáles son los generadores de la matriz los generadores de la matriz son 2, 1 y menos 2, menos 1 con uno solo de ellos me alcanza o sea que la imagen de P es el conjunto generado por 2, 1 eso no es otra cosa que una recta con pendiente 2 en x 1 en y esto sería la imagen de P muy bien también para este lado cualquier punto transformado de acá va a venir a parar a esta recta ¿cómo se ve eso? bueno imagínense un punto o un vector acá ¿dónde iría a parar la imagen de este punto A? se va a proyectar sobre la recta de ahí el nombre del proyector pero en esta dirección si fuese una proyección ortogonal vendría a parar acá a 90 grados pero no es una proyección ortogonal es una proyección y la proyección es paralela al núcleo de la transformación este sería este sería este sería el punto A' igual a P de A A proyecta si ustedes hacen esto con cualquier punto por ejemplo dicen tomo el punto A igual a 3 8 vamos a poner así 8 4 ¿si? un punto por acá 8 4 ¿cuál es la proyección de A? A' P de A y x1 vale 8 x2 vale 4 2 por 8 16 menos 4 menos 8 me da 8 y 8 menos 4 me da 4 o sea que el punto justo fui a elegir un punto boca cabeza un punto perteneciente a la imagen 8 4 es un punto acá por eso me da coincidente el punto con su proyección está sobre la imagen vamos a buscar otro porque no sirvió vamos a poner 8 y 7 acá ¿si? a ver x1 vale 8 y x2 vale 7 2 por 8 16 menos 14 son 4 no 2 16 menos 14 8 menos 7 1 ¿si? o sea que si este punto fuese 8 7 este punto sería 2 1 supóngase por ahí bastante cerquita ¿cómo sería este vector que va de A? el vector que va de A a A' van a ver que me queda paralelo al núcleo al generador del núcleo esto sería el punto final menos el punto inicial A' es 2 1 menos 8 7 2 2 menos 8 menos 6 1 menos 7 menos 6 esto es paralelo al 1 1 que era el generador del núcleo esa es la interpretación geométrica de una proyección está bien sencillito bueno hasta el próximo ejercicio 2 2 2 2 2